Hola, vamos a acabar ya el ejercicio 9 y la función ya la tenemos hecha, está haciendo lo que queríamos, que me saca cada 10 valores, me saca el máximo, el mínimo y la media y luego los datos, además del contador, por las 5 salidas. Nos quedaría modificar el dato de acumulado, es decir, el número de mensajes que acumula para hacer el cálculo. Para ello vamos a hacerlo mediante un mensaje, vale, un mensaje, yo le voy a mandar un mensaje donde acumulado, vamos aquí y voy a poner un número, donde digamos en la propiedad acumulado del mensaje le digan, por ejemplo, vamos a cambiarlo a 20, de acuerdo, o sea que yo ahora mismo, yo le paso y se lo pasaría. Bueno, pues mirad, vale, entonces aquí tengo la función, simplemente es un if donde, ahí está, antes de contar, antes de hacer nada, lo que voy a hacer es compruebo, a ver qué le pasa a esto, bueno, ya está definido, vale, lo que hago es, esto lo borro, así, ya está, nada más está bien que nos avisan, es decir, si msg.acumulado es distinto de 0, es nulo, tiene algún valor, lo que hago es context set, es decir, actualizo la variable de contexto a el valor que me llega, msg.acumulado, además lo convierto en número, en caso contrario, pues si no llega nada, pues lo leo de la memoria, vale, y ya está, o sea que ahora mismo ya si lo inyecto, y hemos dicho que es 20, veis que va por, vamos a ponerlo por 5, 7, 8, a ver, anotación de deploy, obviamente, veis, ahora sí, ahora sí, vale, vamos por 5, 6, en 10, pero le voy a hacer, inyecto, ya está inyectado, 9, 10, 11, ya ha cambiado, ahora mismo ya lo vamos a mandar a 20, 8, 18, 19, 20, ahí lo tenéis, y con los 20, el array de los 20 mensajes, el array con los 20 datos, quiere decir, con los datos, si ahora yo en lugar de 20 lo quiero poner en 5, en este caso, como ya hemos pasado 5, lo que va a hacer es, va a devolver, bueno, hace un deploy, reseteo, bueno, vamos a esperar que pase de 5, es decir, por ejemplo, 6, ahora lo haría a los 10, pero le voy a decir que a los 5, ahora, a los 5, entonces lo que hace en el momento que ya va por el octavo y ya mando todos los datos, ya lo hace cada 5, muy bien, esta función, si la quisiera reutilizar, pues bueno, tendría que hacer copiar y pegar, vale, entonces, la forma de poder reutilizarla simplemente es pasándola, encapsulándola como un subflow, así que me voy a flujo, subflows, y selecciono subflow, y ya automáticamente me ha creado un subflow con esa función, y por último, ¿qué me quedaría este subflow? Pues pasarle una variable de entorno que sea acum, para pasárselo también acum, que por defecto será 20, vale, por ejemplo, como hicimos en otro ejercicio, y solo está esperando, le vamos a poner un icono cualquiera, este, por ejemplo, y solo es un número, de tal forma que le voy a pasar esta variable de entorno al flujo. ¿Y cómo, dentro de la función, cómo voy a recoger eso? Pues muy fácil, vamos aquí, vamos aquí, esa variable la voy a coger, como la inicializo siempre aquí, en lugar de coger con t se acumulado igual a 10, pues lo voy a coger de la variable de entorno que se llama acúm, control x, control x, ahí lo tenemos, entonces ya me la cogería de esa variable de entorno. Dentro de la función no habría que cambiar nada, porque va a estar, y luego si en algún momento quiero cambiarlo, lo voy a cambiar a través del mensaje, ahora mismo, como hemos reiniciado, y el valor por defecto, si en este subflow es 20, va a ser 20, no 10, lo tenéis 10, 11 hasta 20. ¿Qué me permite esto? Pues que ahora la ventaja de tener esa función encapsulada dentro de un subflow es reutilizarla tantas veces como quiera. Ahora voy a hacer lo mismo, pero que sea cada 10 veces. Y ahora tengo igual que hicimos en otro caso, ¿vale? Así que con esto dejamos por finalizado el ejercicio número 9, ya se nos queda el 10, que es el último del curso.